Hola, hoy vamos a hacer la simulación de un convertidor digital analógico R2R de 4 bits. En el video anterior hicimos todo el análisis del circuito. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Llegamos a la ecuación que el voltaje de salida era igual a menos RF. Sobre 48R, todo esto por el voltaje de referencia, por 15. Y esto al desarrollar el 15 nos quedaba que V0 era igual a menos RF sobre 48R VRF. Y nos quedaba 2 a la 3, V3, más 2 a la 2, V2, más 2 a la 1, V1, más 2 a la 0, V0. Recuerden que V va a ser el estado de los switches. Si están abiertos, se van a ir a tierra y por lo tanto va a ser 0. Y si están cerrados, se van al voltaje de referencia y serían las veces un 1 lógico. Nos falta calcular los valores del resistor R, el resistor RF y ya sabiendo también el resistor R, podemos calcular el 2R. De esta ecuación, vamos a proponer un voltaje de salida, voy a proponer menos 5 volts y un voltaje de referencia que sea igual. Voy a proponer un voltaje de referencia de 5 volts. Recuerden que lo va a estar invirtiendo. Después de esto, sustituyo en esa ecuación y vamos a tener menos 5 volts es igual a menos RF sobre 48R por 5 volts. Todo esto por 15. Multiplico ambos lados por menos 1 y me va a quedar 5 volts. Es igual a RF 48R. Y todo esto por 5 volts por 15. Multiplico este término por este término y me va a quedar que 5 volts es igual a RF sobre 48R por 75 volts. Este término está multiplicando, lo paso dividiendo y vamos a tener 5 volts sobre 75 volts. Todo esto por 5 volts. Todo esto por 5 volts. Todo esto por 5 volts es igual a RF sobre 48R. Podemos hacer esa división y me va a quedar un quinceavo igual a RF sobre 48R. Este término está dividiendo, lo paso multiplicando y vamos a tener que RF es igual a 48 sobre 15 por R. 48 sobre 15 va a ser igual a 3.2 y vamos a tener que RF va a ser igual a 3.2 por R. Acá pueden proponer un valor de 1 kilo ohms. Por lo tanto RF va a ser igual a 3.2 kilo ohms. Y el valor de 2R sería igual a 2 kilo ohms. Ya tengo todos los valores de los resistores. Voy a explicar un poquito sobre la resolución de voltaje de convertidor. Para saber la resolución de voltaje, solamente el bit menos significativo lo voy a poner en alto. Es decir que V3 va a ser igual a 0. V2 igual a 0. V1 igual a 0. Y tendríamos que V0 sería igual a menos, y ya ahí sustituye lo que vale RF que es 3.2 por kilo ohms, perdón, sobre 48 por un kilo ohm. Todo esto por voltaje de referencia, que son 5 volts. Y este término se hace 0, este término se hace 0 y este término se hace 0. Y solamente nos queda 2 a la 0. Pero 2 a la 0 es un 1. Y todo eso nos va a dar menos un tercio. Es decir que la resolución en voltaje de nuestro convertidor va a ser menos un tercio. Para explicarlo mejor voy a poner algunas combinaciones binarias. En este caso, cuando sea 0, voy a poner V3, V2, V1 y V0. Cuando todos los interruptores estén a tierra, V0 va a ser igual a, perdón, vea, le voy a poner igual a 0 volts. Cuando sea 0, 0, 0, 1 va a ser igual a menos un tercio de volts. Cuando sea 0, 0, 10 será igual a menos dos tercios de volts. Y así va a continuar hasta que sea 1, 1, 1, 1, 1 me va a dar menos los 5 volts. Vamos ahorita a comprobar esas cuatro combinaciones. Ya si ustedes quieren ir comprobando con la ecuación todas las combinaciones, pues estaría bien. Bueno, vamos a hacer la simulación en Proteus. Bueno, ya estamos en Proteus. Vamos a buscar los switch. Búsquenlo como SWSPDT. Vamos a ponerle Aceptar. Y como es de 4 bits, vamos a elegir cuatro interruptores. Hay que ponerlos en forma de espejo. Vamos a ponerlo en X. Y luego vamos a bajar un poquito. Lo voy a acomodar dependiendo de cuál va a ser el más significativo y cuál es el menos significativo. El más significativo va a ser el más significativo va a ser el SW4. Luego el SW3. Y ahí el SW2. Entonces, van el 4, el 3. Y el 2. El 1. Vamos a poner los resistores. Res. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son 9. Vamos a ir armando nuestro circuito. Vamos a poner el 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 circuito. ¡Gracias! 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 Y nos falta otro resistor aquí Nos faltaría otro Vamos a poner una tierra Vamos a necesitar otra tierra aquí Y nos falta nuestro amplificador operacional Se requiere otra tierra Vamos a usar el TL74 Y lo vamos a poner en forma espejo Nos faltan nuestras fuentes de alimentación Una fuente de DC Que ahí va el voltaje de referencia Y nuestro voltaje de referencia Lo calculamos O propusimos un voltaje de referencia De 5 volts Nos faltan nuestras fuentes de alimentación En el 4 le vamos a poner 10 volts Y en el 11 menos 10 A la salida voy a poner un volmetro En DC Y otra tierra Me falta poner los valores de los resistores Este es 2R Entonces serían 2 kilos 2R Acá también sería 2R 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 también 2R también 2R 2R también 2R y aquí también se dio los herreros a crecer nada más entonces ya un kilo aquí r y este también es r solamente nos falta ahí el rf que era 3.2 kilos 3.2 kilos y ya tenemos nuestro circuito vamos a poner todos nuestros interruptores en 0 lógico es decir que están conectados a tierra todos los interruptores y vamos a correr ahí nos debe de dar 0 volts si se dan cuenta hasta ahorita está correcto si muevo el bit menos significativo que es el switch 1 me debe de dar menos 3.3 aproximadamente si está correcto nos da menos 0.34 recuerden que menos un tercio se aproxima a menos 0.33 cuando era 0.010 me daba menos 2 tercios aproximadamente menos 0.66 volts se aproxima me da menos 0.67 y ya cuando teníamos menos 0.011 me da aproximadamente el menos 1 volt está muy aproximado me da menos 1.01 está correcto nuestro circuito y vamos a probar cuando todo son 1 para que nos nos de menos 5 volts recuerden que cuando este interruptor está al voltaje de referencia es 1 lógico cuando este interruptor está conectado a la tierra es 0 lógico ahí ya puse todos mis switches a voltaje de referencia es decir que todos están en 1 lógico y cuando todos están en 1 lógico me debe de dar aproximadamente menos 5 volts me da menos 5.01 si quieren invertir el voltaje es decir que en lugar de que me esté dando menos 1 tercio menos 2 tercios o menos 5 volts pueden poner un amplificador inversor de ganancia unitaria en cascada cuando digo amplificador inversor de ganancia unitaria es que solamente me va a servir para invertir el signo o la señal pero no va a amplificar y como se logra esto pues poniendo los resistores del mismo valor voy a conectarlo en cascada cuando digo en cascada es en serie voy a poner dos resistores los voy a dejar a 10 kilos en la condición que sean iguales solamente y le voy a poner una tierra voy a conectar la 11 con la 11 4 con 4 y me faltaría mi volmetro ahí me tendría si simulo me debe dar 5 volts no lo voy a invertir y correcto voy a a ver si si me da un tercio en lugar de menos un tercio y si ahí está 0.33 voy a subir esto ahí me debería de dar un volt muy bien ahí ya lo invirtió ya no están negativos los voltajes bueno por mi parte es todo muchas gracias 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 por su ir